¡Muy buenos días comunidad! ¿No se me oye? Pues ahora sí se me oye. Estabais esperando el megáfono, cabrones, que yo lo sé. Me habéis picado para que lo saquen, pero hay gente que no me escucha. Pues si para que me escuchen tengo que sacar un megáfono. ¡Yo saco un megáfono! ¡Buenos días! ¡Me he estarao! ¡Que se me han saltado los ratos! ¡La verdad! ¡Tenemos hoy premio al tonto del día! ¡Así que comenzamos! Bueno, ya os habéis salido con la vuestra, ¿no? ¿Queríais un poquito de chicha? Pues ahí la tenéis. Bueno, 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 buenos días a todos. Bitcoin, muy bien. Haciendo lo que debía de hacer, lo que tenía que hacer, lo que queríamos que hiciese. Y bueno, por lo menos es un pequeño movimiento, porque es pequeño las cosas como son. Tampoco lancemos las campanas al vuelo, ¿vale? Porque tenemos más o menos la figura del hombro, cabeza a hombro invertido. Ahora, ¿qué nos falta? Pasar, llegar a tocar esa zona que tenemos ahí de resistencia. Y nos puede hacer un hombro secundario. Eso que no lo olvide nadie, ¿vale? Podemos hacer ese hombro secundario y, bueno, pues ver qué pasa. Pero vamos con el tonto del día. El tonto del día. ¿Quién es el tonto del día? Pues normalmente el tonto es el que dice tontería. ¡Mamá! Pero hay un tonto que... A ver, tú no puedes hablar de algo sin haber visto el vídeo. Es decir, tú ves un titular, tú ves una miniatura y una imagen, ¿vale? Y tú ya estás tomando conclusiones. Tú eres tonto. O sea, tal cual. Gente, sigan su corazonada. Estos gurú... Si dices estos, es plural. Gurú, debería ser gurús plural también. De las probabilidades están siempre afuera. No es afuera, es fuera. ¿Vale? De lo que sucederá, es sucederá. Y con tilde en la A, ¿vale? Imagínense, si alguien supiera cómo termina todo esto, ya estaría delante del tiempo de ustedes. Y eso nadie lo sabe. Pues claro que nadie sabe cómo terminará todo esto. Por supuesto, evidentemente. Pero es que además, dice, cuando lo esperaban que se fiera, será que se fuera, imagino, a 100, a 100.000, ¿no? Se vino abajo, casi a 30. Seguro que ahora pasa lo contrario. Compro bitcoins. Es que, ¿ves cómo eres tonto? Si hubieras visto los vídeos del canal en vez de hacer el idiota, ¿vale? Hubieras visto que nosotros dijimos que nos íbamos para abajo. Y así nos fuimos. Cuando me llamaban a mí de todo, ¿vale? Pero me lo llama gente que, bueno, por lo menos sabe escribir. Pues vale, no me importa. ¿Es que no vamos a ir para abajo? Pues sí, nos vamos para abajo. No has entendido el mercado. Si piensas que te vamos para abajo es que tú no has entendido bitcoin. Vale, vale, lo que tú digas. 30.000. A ver, tonto el culo. Que si quieres ganar dinero, ¿vale? Vean más los vídeos y escriban menos tonterías. ¿Vale? En fin. Y luego dice, para rematar. Acuérdense de esto cada vez que más el mundo, en el mundo sobran dólares. A ti lo que te faltan son dólares. Por eso estás así. Pero claro, visto esto, que es que este señor tiene aquí, dice los gurús, ¿no? Y sigue a Tech con Catalina, a Papá Bitcoin, a Criptoesfera, a Invertir Online, Tengo Dinero, Buenos Días Cripto. O sea, tú lo que pasa es que te has encontrado buscando criptodinero y esta gente, ¿vale? Y te has metido una hostia de cojones. Normal. Y por eso sigues el canal oficial de Money Vidente, porque necesitas una vidente que te diga a dónde va a ir el bitcoin. En fin. Poco más que decir sobre estas cosas. Vale. A los demás os voy a decir una cosita importante, ¿vale? Creo que es importante. Porque ayer pusisteis en el canal de Telegram. Sí, tenemos un canal de Telegram. Uno que es público, otro que es privado. En el público, pues, hacemos una comunidad genial, resolvemos dudas. De vez en cuando hacemos incluso algún regalito en forma de señal. Y el privado, pues, es un canal de señales, que es mucho más que un canal de señales. Muchísimo más que un canal de señales. Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos, ¿vale? Pero pusisteis algunos, una imagen que me preocupó bastante, de decir, no, es que esto es de un youtuber que ha puesto este triángulo. Y poníais algo, poníais una cosa así, ¿no? Además, me hacía gracia porque encima, para más Inri, lo poníais en una hora. Poníais un triángulo de este tipo. Y ya estabais todos diciendo que, claro, es que ese youtuber había hecho este triángulo y en el momento que perdieramos el triángulo nos íbamos a 20.000. Pero, de verdad, piano, ¿vale? Piano, jodó. Estamos haciendo otra figura completamente distinta, ¿vale? Que, bueno, si os habéis fijado, tiene un hombro aquí, tiene otro hombro aquí, ¿vale? Este, el segundo hombro, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Su puña invertida iba para arriba y vamos a ver si hace un segundo hombro. En teoría tenía que hacer un retest de la zona de los 38.300 aproximadamente. Y si va más abajo, pues mejor, ¿vale? Yo prefiero que hiciera un retest aquí, en esta zona, en la zona de los 35.700, 35.800. Pero, bueno, ya veremos a ver cómo se comporta. De momento, tenemos también una línea de tendencia super guay. Aquí, que tenemos que ver si la podemos respetar. O tenemos una segunda que va de aquí a aquí. Es un poquito más inclinada. Si la respeta, fantástico. Y nos valdrá el primer hombro que hemos hecho. Y si tenemos que hacer un segundo para complementar toda esta zona de aquí, pues ya lo veremos. Aunque, no lo sé. Tengo mil dudas. Lo que decíamos ayer es que el segundo hombro debería tener más volumen. No lo está teniendo. Con lo cual, por eso, no ha salido disparado. O sea, yo sé que estáis todo el mundo esperando diciendo... Ya estáis midiendo lo que hay de aquí a aquí, ¿vale? Y ya estáis diciendo, venga, que nos vamos para arriba. Espérate un poco, ¿vale? Y de momento, porque tenemos ahí... Fijaros. ¡Ay, Dios mío! Ahí que tenemos zonas que coinciden resistencias con una línea de tendencia que bajan y esas cosas. El objetivo de este movimiento, por ejemplo... Es interesante verlo, ¿vale? A primera hora de la mañana, ¿vale? Tenemos... ¡Hala! Justo la zona que ya teníamos marcada. La zona de 42-43. Que la tenemos aquí... Aquí perfectamente marcada para todos ustedes. Vamos a remarcarla y a dejarla limpita. Un poquito más verdesita. Que mola más. Y le decimos... Que es una zona de resistencia. ¿Vale? Ahí es donde... Podemos pecar. Pecar un poco, ¿vale? Esta es verde, porque en su día era verde. Y ahora, pues... Vamos a quitarla. La quitamos... No, no. Vamos a dejarla porque... Aquí en diario... ¿Vale? Vamos a quitar este. Aquí en diario nos importa mucho porque... Tenemos una zona que... Que hay que ver. Que hay que ver. Que hay que ver. Vamos a quitar este. Venga. Vamos a ver. Venga. Vale. Entonces, tenemos ya esta línea de tendencia desde esta zona. Incluso me atrevería a decir que más abajo ya la veremos de momento. No quiero ni tocarla. Me interesa que siga en diario haciendo lo que tiene que hacer. Hay muchas veces hay que ver un poco más allá de nuestras narices porque siempre estáis viendo lo mismo en dos horas, en una hora, en cuatro horas, en diario. Pero si nos vamos a cuatro horas, seis horas, doce horas, se ven cosas muy interesantes, ¿vale? Y en tres horas, por ejemplo, veis perfectamente cómo tenemos formada la figurita, ¿vale? Fijaros cómo aquí hizo dos velas, aquí ha hecho dos velas, ha tirado muy bien. Necesitamos un poquito más de chicha a la zona de 41 y pico, 41.800, ¿vale? Y si hace el segundo hombro, ¿vale? Sería genial. Si lo hace dentro de esta línea, es decir, que haga una caída aquí, aunque tenga mechas, no importaría. Y ya sí que podríamos ir a atacar esa línea de tendencia y demás. Mientras tanto, pues tranquilidad, esperar. Las operaciones que tenemos abiertas, pues están muy bien abiertas. Teníamos nuestra zona todavía así un poquito más macro. Vamos a ponernos en seis horas. ¿Vale? Aquí. En seis horas también se ve bastante bien la figurita, ¿vale? Pero tenemos esta zona de aquí, tenemos esta resistencia que yo no veo que la vayamos a atravesar como un cuchillo ni que vayamos a salir disparados de momento. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos diciendo. Porque nos falta un poquito de volumen. ¿Vale? Faltaría todavía un poquito más de chicha. Veis que aquí el volumen, ¿vale? Estuvimos, bueno, en la caída es normal, ¿vale? Pero me interesa la salida del hombro. Tiene un volumen. Luego tenemos caída. Con la siguiente subida tiene más volumen que esta zona de aquí. Esto está bien. ¿Vale? El siguiente hombro, la primera caída. Veis, está volumen rojo hasta que empezó a salir. Sube el volumen, pero aquí se ha parado. Entonces, es la parte que no me mola. Esa es la parte que no... Entonces, nos puede querer decir, decir, a ver, no tengo fuerza, necesito volver a caer a por dinerito. ¿Vale? Tendrá que tontear aquí un poco, igual que hizo aquí, y caer a por dinerito para luego intentar volver a subir. Esto es lo que tenemos que estar atentos, ¿vale? En el resto de mercado cripto, Ethereum, ¿dónde tenemos a Ethereum? Por aquí, contra Bitcoin. Muy bien, ¿vale? La zona que teníamos marcada ya la está empezando a pasar. Se tendría que apoyar en ella, ¿vale? Si aquí tenemos una zona que ha sido, fijaros, que ha hizo soporte, aquí ha sido resistencia, aquí tiene que hacer soporte, apoderarse un poquito para intentar seguir. ¡Guau, guau, guau! Mola, mola, mola. Tenemos a Cardano, Cardano también, muy positivo. ¡Guau, guau, guau, guau! Mola, sigue subiendo todo. En general, muy verde, muy verde el mercado. Vamos a ver las altcoins en un momentito aquí. ¿Qué tenemos ganando por ahí? Coti, guau, Coti, señor. ¿Pero veis? Diecisiete, diecisiete, dieciséis, diez, nueve, 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 siete, vi, cinco, cuatro. ¡Vale, bien! Todos son porcentajes normales. No son hostiazos brutales. ¿Vale? Matic. Perfecto. Matic. Perfecto. A ver si hace un doble techo y se viene aquí. Otra vez. Y si se viene aquí, pues sería una compra, pero de las de aquí te espero, Valdomero. Señor. Muy bien. Así que nada, poco más. Link. Perfecto. Haciendo lo que tiene que hacer. No tenemos más. Tita. Mira, tita. mira tita, venga, arriba tita, vamos, y entrando dinerito, una cosa importante vale, que ya nos doy más el coñazo porque es una cosa muy muy rápida para que vayáis afrontando el día, tenemos por aquí el index dólar, vale, que está pasando que está pasando, vámonos aquí, dijimos que esta zona no se puede perder vale, en una hora está un poquito rarito, parecía, veis que ha perdido estos mínimos anteriores vale, ha recuperado, está aquí como intentando sobrevivir a una hecatombe, el dólar perdiendo esta zona que ya la ha perdido, pero si pierde esta, siguiente que tenemos aquí la zona de los 89 2, más o menos vale, cuidado bien con eso dólar baja, nosotros subimos pero tenemos aquí, en el corto plazo esta y en el más largo plazo tenemos esta zona, y bueno vamos a ver si la respetamos, si no la respetamos si vamos abajo y entramos en una crisis importante, vale, están imprimiendo muchos billetes y esto empieza a notarse, pero ya así que, poco más chicos, chicas, lo que digo siempre espero que os haya gustado, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe gracias por ver el video gracias por ver el video